La Organización Amnistía Internacional le ha pedido a Paraguay que permita que una niña de 10 años embarazada sea sometida a un aborto. Se cree que la pequeña fue violada por su padrastro y por su propia, y sabemos que su propia madre fue quien solicitó que le permitan realizarse ese procedimiento. Pero el gobierno asegura que no permitirá el aborto aunque el embarazo haya sido fruto de una violación y aunque sea un embarazo de alto riesgo. Amnistía Internacional ha lanzado una acción urgente reclamando que protejan la vida de la menor porque en este parto podría perder la vida. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.